¡Opa! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Buenas noches! ¡Es que no es Zenith! ¡Va bien! ¡Ya toca ya! ¡Es que no es Zenith! ¡Va bien! ¡Sesuado! ¡Es que no es Zenith! ¡Está caliente! ¡Sesuado va a fe a la revolución! ¡Va bien! 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 ¡E este soir, todos venimos a aplaudir... ¡Va bien! 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 En un momento, el Big Boss de Reggaeton va a estar con nosotros justo antes. Vamos a comenzar a tener la calidad de vida, para bien se calmer, para mostrar que el Reggaeton es latino. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Latuno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!